No pude evitar Derretirme en tu forma de mirar Ya puedo imaginar Que no habrá quien nos pueda separar Con cada abrazo que me diste Me esté borrando cicatrices Y un beso pudo cambiarlo todo Te advertí que me podría enamorar Ay, ay, ay No, 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 no Con besar tu piel Mi canela y miel Ya me sé que me podría enamorar Ay, ay, ay No, 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 no Y me hace bien Sé que a ti también Para, pa, 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 la Para, pa, 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 la Yo no quería que te enamoraras Pero tus ojos fueron una trampa Y ahora quiero tenerte en la mañana Si no te tengo ya no quiero despertar Déjame, déjame besarte Quiero yo, quiero yo probarte Acércate, acércate Y quítate el miedo Préndete el fuego Y con cada abrazo que me diste Me esté borrando cicatrices Y un beso pudo cambiarlo todo Te advertí que me podría enamorar Ay, 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 ay Yo te lo advertí Con besar tu piel Mi canela y miel Que me déjame poder enamorar Ay, 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 ay Y me haces bien Sé que a ti también Sé que a ti también Para, pa, 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 la Que había buscado cielo, mar y tierra Que había creído que perdía siempre en cada guerra Yo te advertí que no sería pasajera Y ahora quieras o no quieras Se te quitan los solteros Quiero tomarte de la mano Y fugarnos en la galaxia Sentiste cerca de mí No importa la circunstancia Tú no te llamas Alicia Pero eres maravillosa Yo más te regalo el mundo Besos y un millón de rosas Te advertí que me podría enamorar Ay, ay, ay Con besar tu piel Mi canela y miel Mi canela y miel Te advertí que me podría enamorar Ay, ay, ay Y me haces bien Sé que a ti también Sé que a ti también Dímelo, me hice Dímelo, me hice Dímelo, me hice Dímelo, me hice Rompemos en risas ¡Corte!